¿Qué es el curso de Sostenibilidad? Soy Alejandro Fontana, el responsable del curso de Sostenibilidad. Quiero comentarles que este curso responde a una necesidad, la necesidad de profundizar en lo que es la sostenibilidad, un concepto nuevo en el entorno empresarial. ¿Qué es el curso de Sostenibilidad? En este curso, los participantes aprenderán a tener una visión estratégica, de la gestión de stakeholders, reconocerán cuáles son las variables esenciales para la sostenibilidad de una operación, comprenderán qué cosa significa el enfoque del propósito de una empresa y, por supuesto, tendrán los mecanismos para poder implementarla en la organización. El curso está dirigido a practitioners del área de responsabilidad social y también de otras áreas que están vinculadas con la gestión de stakeholders. Todas aquellas personas que tienen una inquietud por profundizar, por diseñar nuevos modelos, por cambiar cómo se está haciendo la responsabilidad social, creo que son a quienes se dirige este curso. El concepto de sostenibilidad es nuevo en el sector empresarial y son pocos los que han investigado en nuestro medio sobre él y también son pocos los que han conseguido una aplicación exitosa en nuestro país. A partir de los casos que hemos podido investigar y que hemos podido documentar, vamos a mostrar cuáles son las variables de éxito para que una operación sea sostenible. De otro lado, el propósito de la organización es probablemente la mejor llave para entrar en esta dimensión de la sostenibilidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? Es también uno de los objetivos de este curso. Si tienes una experiencia en responsabilidad social y en gestión de stakeholders, te animo a que participes en este curso. Pienso que el enfoque del PAD que conjuga la visión estratégica con una gestión humana de las empresas puede aportar muchísimo al desarrollo personal y a que también tú puedas desarrollar modelos propios que mejoren la gestión de stakeholders de tu organización.